Se te ve agotada de caminar, descansa en mí, muchachita Bajo tu mirada veo la soledad hiriéndote, muchachita, de ojos tristes Dime lo que haces lejos de tu hogar, confía en mí Muchachita Cuéntame el motivo que te hace escapar, lo entenderé Muchachita De ojos tristes Desahógate en mis brazos, calma en mí todas tus penas Y haz que salga la tristeza que hay en ti Bebe un poco de mi vino, siéntate junto a mi hoguero Y sonríe nuevamente para mí Muchachita Sobre tu semblante nace una sonrisa Tus ojos brillan Muchachita Muchachita Sientes un alivio en el corazón Ya no estás sola Muchachita De ojos tristes Háblame de tu pasado Háblame de tu pasado Lléname con tu perfume Quédate esta noche, amigo Junto a mí Yo también me siento solo Yo también he caminado Yo también estoy cansado Ya de huir Muchachita Muchachita Desahógate en mis brazos, calma en mí todas tus penas Y haz que salga la tristeza que hay en ti Yo también me siento sol Yo también he caminado Yo también estoy cansado Ya de huir Muchachita Háblame de tu pasado Lléname con tu perfume Quédate esta noche, amigo Háblame de tu perfume